Bueno, empezamos con dos noticias contradictorias en lo que es el futuro de Leo Messi, una llega desde Barcelona y la otra desde París. Empezamos por la que llega desde España y es que ha habido un contratiempo para el Barcelona en lo que al posible regreso de Messi se refiere. Y es que en el Barcelona había optimismo para recibir el visto bueno de la Liga a su plan de viabilidad y finalmente por ahora no va a ser así. El club se ha encontrado con una respuesta que no esperaba y es que la Liga quiere más tiempo para analizar a fondo y dar luz verde al proyecto del FC Barcelona. El problema ahora mismo es que sin el OK de la Liga a este plan de viabilidad el Barcelona no puede presentar ninguna oferta a Leo Messi ya que el OK de la Liga es imprescindible para que la operación se pueda realizar. La comisión delegada de la Liga se reunió el viernes y consideró que debía tener más tiempo aún para estudiar detenidamente el informe económico del FC Barcelona ya que el plan es bastante complejo y no dará su autorización hasta que no tenga todo muy bien controlado y todos los cabos atados. El contrato ya lo tiene diseñado el Barcelona para Leo Messi consta de un año más otro opcional pero todo depende del OK de la Liga como decimos. Mientras tanto en París Messi lo tiene mucho más fácil para decidir su futuro y es que como muchos recordaréis el padre representante del jugador Jorge Messi dejó bien a las claras en un comunicado en Instagram que su hijo no decidiría nada hasta que acabase la Liga 1 y esto puede suceder muy pronto en concreto este próximo fin de semana si el PSG simplemente empata contra el Estrasburgo. Es por ello que ya el próximo lunes con el título ya en el bolsillo en ese caso hipotético se podría empezar a aclarar ya el futuro de la pulga de cara a la próxima temporada 23-24 ya que en la última jornada el PSG jugaría muy posiblemente con los suplentes y Galtier podría dar descanso al propio Messi. Las otras alternativas que manejaría Messi serían las de Estados Unidos con el Inter de Miami a la cabeza que puja muy fuerte por Messi y el Al-Hilal de Arabia Saudí que según varias informaciones habría hecho una suculenta oferta de entre 400 y 500 millones de euros por temporada pero ojo a la noticia del diario ABC también respecto al posible regreso de Messi al Camp Nou y es que en este caso Hacienda podría estar frenando la vuelta de Messi dice así el comunicado su padre Jorge Messi representante a la vez de la pulga exige al Barcelona transparencia y una propuesta por escrito para evitar problemas judiciales con el pisco por tanto trabajo tienen en Can Barça con el plan de viabilidad y esta petición de Jorge Messi gente siguen llegando más noticias sobre el futuro de Messi vamos con la primera que llega desde Francia y es que Messi tiene muy claro qué hacer a partir de ahora con su futuro por una parte ya es sabido porque lo comentó su padre representante Jorge Messi no va a tomar ninguna decisión ni va a llegar a ningún acuerdo con nadie hasta que no se acabe la Ligue 1 el próximo 4 de junio pero es más Messi no quiere que se repita todo lo que pasó el año 2021 con su salida del Barcelona cuando aguantó hasta el mes de agosto esperando al equipo azulgrana para seguir y finalmente ya sabemos todos que sucedió pues bien esta vez como decimos el argentino necesita garantías cuanto antes con acciones concretas para no quedarse en fuera de juego como decimos pasó hace dos años desde el Barcelona están convencidos que la liga con Javier Tebas a la cabeza aceptará el plan de tesorería que han presentado para poder así conseguir la vuelta de Messi al Camp Nou y es que en el Coliseum azulgrana en el último partido de Liga hubo el Club Barcelona Real Sociedad donde se celebró el título de Liga los aficionados del Barcelona volvieron a cantar el Messi, Messi, Messi desde la grada un cántico que tantas veces se escuchó durante la dilatada y larga trayectoria del argentino en Can Barça esto a la vez de las palabras de Mateo Alemán recordemos que finalmente se quedará en Can Barça la próxima temporada que comentó que en cuestión de semanas podría negociar con Leo Messi para cerrar su vuelta y es que dijo lo siguiente debemos prepararnos para el regreso de Messi Leo está acabando la liga en Francia es hora de respetar al PSG cuando gane en la liga veremos qué pasa así lo dejo ir y a la vez el diario Sport ha tenido acceso a un informe secreto del FC Barcelona que avala el regreso de Messi al Camp Nou este informe considera que el club ingresaría hasta 230 millones más 80 en ticketing y 150 más en sponsors pero el interés no es puramente económico dentro del club y es que Xavi Hernández entrenador y excompañero en el Barcelona de Messi años atrás es el primer interesado en la vuelta de Messi al Camp Nou y es que el de Tarraza valora mucho el potencial ofensivo que puede aportar Leo al Barcelona todo esto a pesar de su edad y es que la media de goles y asistencias del crack de Rosario han sido mayores a las de Haaland o Mbappé esta temporada y esto Xavi lo valora mucho a día de hoy pero no solo desde la directiva y el staff técnico quieren a Messi en Can Barça y es que el vestuario también se ha pronunciado muchísimas veces y el último ha sido Ronald Araujo que ha comentado lo siguiente respecto a la posible vuelta de Messi Leo siempre fue espectacular me apoyó mucho cuando llegué al primer equipo siempre estuvo muy cercano a mí me apoyó le tengo mucho cariño ojalá pueda estar con nosotros así lo dijo en Gol a Gol de TV3 bueno chicos siguen llegando nuevas noticias sobre el futuro de Leo Messi empezamos por una que llega desde Barcelona y es que uno de los hombres de confianza de Joan Laporta en el Barcelona en concreto estamos hablando del vicepresidente deportivo de la entidad Rafael Yuste ha hablado para los medios de comunicación y se ha referido al posible regreso de Messi al Barcelona y lo ha comentado en dos partes primeramente ha comentado lo siguiente quiero que vuelva como culé que soy por todo lo que ha dado al club y por qué ha venido de la cantera y por la relación que siempre hemos tenido por tanto empezó siendo muy claro y Franco Rafael Yuste quiere que vuelva a Can Barça y acabó comentando las historias bonitas tienen que acabar bien él se fue y tengo esta pena en el corazón estaríamos todos encantados si decide volver pero la del Barcelona es solo una de las opciones de futuro que tiene Leo Messi también se le relaciona mucho con el fútbol saudí y aquí viene la siguiente noticia y es que se ha comentado y se sigue comentando la opción que tiene del Al-Hilal uno de los equipos más importantes de la liga saudí incluso se había comentado que podría llegar Messi al club acompañado de dos de sus amigos y excompañeros en el FC Barcelona hablamos del lateral izquierdo Jordi Alba y del mediocentro Sergio Busquets y es que precisamente el mediocentro ha hablado sobre esa posibilidad de seguir su carrera deportiva al lado de Leo Messi lejos del Camp Nou recordemos que el día 30 de junio acaba contrato y no seguirá en el club comentó lo siguiente Sergio Busquets al respecto cada uno tiene que tomar sus decisiones cada uno tiene su vida su familia y sus intenciones claro que me gustaría volver a jugar con Messi pero mi futuro no está ligado al suyo